¡Hola gente! ¡Bienvenidos a un nuevo super, hiper video! Tenemos dos sorteos activos en el canal. En el canal de Saori hay uno y en el canal de Pinceladas los enlaces están en el comentario. Son en total 10 punchers. Tienes chance de participar. Así que bueno, ve y participe. Ok, hoy vamos a abrir cofres porque Pinceladas se volvió loco, pero loco. Bueno, yo pienso que este es uno de los eventos donde he visto que mucha gente ha ganado muy buenos premios. Yo no he tenido tanta suerte en Liga Campeón, pero esta es la cuenta de Liga Expert y compramos esa oferta. Sí, porque es que además son muchísimas pero muchísimas fichas. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué te quieres ganar hoy? Bueno, todo acá en la Liga Expert, fíjense que está en la cuenta de Liga Expert. Todo, todo, todo me cae bien. ¿Pero qué te cae mejor? Lo mejor serían estos cinco puntos. ¿Qué? ¿Los primeros? Los primeros cinco que se ven allí es lo que pienso que se va a volver súper recontraque mega importante de aquí a los próximos meses, inclusive hasta el final. Porque, bueno, van a salir naves T4 y van a salir también, pues, concretas T4. Hay que tener al menos esto allí. O sea, esto es como lo más OP. OP de acceso, sí. ¿Y en los otros cofres? Y en los otros cofres cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa que me cae bien. Cualquier cosa, cualquier cosa. Bueno, hay unas cosas que son mejores que otras, pero en esta cuenta cualquier cosa. Ok. Vamos a comenzar con los de 100. Ustedes me estaban diciendo, porque ya hice un video, que abra de 10. Sí, abra de 10. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué le parece? Sí, hay que probar, hay que probar lo que ustedes dicen. A ver, ¿qué tal nos fue? Ok, vamos a abrir estos primeros 10, que de una vez luego abrimos uno especial. Dale tú. Ok. Dale. Vayan ligando allí los dedos y dejadle en los comentarios. Dejadle en los comentarios. ¿Qué nos? ¿Qué nos podemos ganar? Ok, ok. 10. Vamos aquí. Vemos que tengo suerte. Hoy sale, hoy es premio. Uff, salió una puncher, ¿no? Sí, creo que salió una puncher. Ojalá que me salga, ojalá que me salga. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Automáticamente, uno por uno. Ay, automáticamente. ¿Salió? Salió. Salió la puncher. Salió otra gel. Uff, salió dos gel. Sorprendente. Salió dos gel y ya me había ganado una. Así que el Erebus que tengo va a volverse muy bueno. Uff, esto, bueno. ¿Quién me dio este consejo? Gracias. Gracias, porque de verdad que sí funciona, loco. Sí funciona. Ok, viene una especial. Bueno, y me dijeron este, pueden ir garantizado. Ricardo González. Que no está mal, no lo voy a ocupar. Bueno, esto, esto lo voy a abrir yo. A ver qué sale, gente. A ver qué sale. Esto es lo especial. Bueno. Componentes. Bueno. Bueno. No voy a decir nada. Tú sabes, ya nos dieron tres armas. No, no me puedo quejar, no me puedo quejar. Pero la especial siempre debería ser especial. Sí. Bueno, eso es lo que yo creo. Déjenos saber en los comentarios qué opinan ustedes. Bueno, bueno. Vamos a abrir ahora diez de golpe. Ok, está abrenlas tú, a ver qué tal. Bueno, voy a abrir diez, gente. Pero yo no tengo mucha buena suerte. Pero de acá, de verdad, de verdad, que... Y ya estamos... ¿En qué cofre? ¿En qué cofre? ¿En qué cofre? 150. Bueno, acá me gustaría ganarme el piloto este. El piloto de Derebus. Porque ya tengo, ¿no? Ok. Y me gustaría, sí. Así que bueno, vamos a ver si tengo suerte. ¿Qué pasa ahí el piloto? Ojalá. Vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Uf, salieron cosas... No. No lo vi. No vi qué salió, no vi qué salió. O sea que le damos una a una o de golpe. Vamos a ver de golpe. Yo creo que de golpe. Y ahorita probamos a ver. No fue bien, sí, dale. Dale, bueno. Lo va a llevar de golpe. Y vamos a ligarla, ¿no? Darla. Uf, a ver qué hay bueno. Salió una Sky completa. Uf, el piloto. ¡Salió el piloto! Ahí está el último. El último que salió. Bueno, este consejo me está gustando. Pero, gente, me está gustando esto de abrir los 10 cofres. Me salió una... No me salió tan bueno como el de 100. Pero salió bueno porque salió el piloto. Salió el piloto que no necesito. Así que, bueno, no me voy a quejar. Está muy bueno. Y me gané también monedas de 200. Te ganaste también monedas. Ok. Y aquí también, bueno, abre tú. Abre tú. A ver. Ya saben, gente. Naves espaciales, naves nodrizas y las toretas es lo que necesito. Ya tengo una, la Mantis. Pero no la he subido de nivel. Así que dale. Dale con confianza. Y vamos a ver. Vayan ligando allí. Vayan ligando allí. Mientras vemos. Y bueno. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! Dale, dale. Dale sin miedo, Alexis. Vamos a ver, vamos a ver. Mira que esto puede ser una vaina loca. Una vaina loca. Uf, uf, loco. Uy, salieron como 10 titanes Mugomets. Mugomets. No, no. Yo creo que está una a una. O no, tú que dices. No, no. De golpe. Para que no salgan tantas cosas. Sí, sí. De golpe. Nos ha funcionado de golpe. Ah, bueno. Uf. Loco. ¿Una Cindy? Loco, loco. Uf. Me salió todo, Dani. Me salió todo. ¿Pero qué es esto? Me salió extremadamente abusador. Me salió una, dos, tres, cuatro veces la mona. Y la mantis maximizada, pero no me salió ninguna torreta. Bueno. No está mal. No está mal, pero esa salió muchas veces, creo. Sí, salió. Me parece un abuso. Aquí no funcionó abrir todo de golpe. No, aquí quizás el próximo. Vamos a abrir de uno en uno a ver qué tal. A ver, estos son los puestos garantizados. Ok. Que no está mal. Fíjense, gente. No está mal lo que me he ganado, ¿sí? Vamos a abrir este cofre especial de 200. Ojalá que sea una torreta de estas. Gente, ojalá, porque es lo que me hace ya falta. Oh, no. Un arma. Estas armas no las pienso ocupar jamás en esta cuenta. Así que. La que sea. Da igual. ¿Estás una bolúa? Bueno, tú ya tienes bolada. No, no. Aquí no tengo, pero digamos que bueno, es lo que hay, ¿sí? Vámonos con los de 100 que están calientes. No se les olvide darle like y participar en los sorteos de las armas Puncher. Canal de Saori. Pinceladas. Los enlaces están en el comentario fijado. Bueno, Dani. Y para los que no se han ido a Discord. Pues allí hay mucho apoyo. Una comunidad muy bonita. Así que los esperamos allí. También le vamos a dejar el link en los comentarios fijados y en la descripción del video. Saori juega con liga. Había bastante gente de liga experto de diamante y yo a veces con expertos y a veces con... Bueno, dale tú que has tenido suerte. ¿Vamos con 10? 10. Vamos con 10 porque nos ha funcionado. Y si no nos funciona, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¿En qué salió? Uy, salieron. Aquí nos jodieron. Aquí nos jodieron. Sí, salieron de más extremadamente componentes. Y bueno, dale. Dale automático. No, no. Dale automático. Yo creo porque es que pudo componentes. ¿O tú qué quieres? 1 a 1. Dale 1 a 1. Dale 1 a 1. Dale 1 a 1. Dale. Bueno, fuchitas no están mal, no están mal. Bueno, eso está súper bien. 1.500 pibas. Componentes para el regla. No, ya tengo dos, así que no pienso... Componentes para la Toxy. También, la Toxy sí que... Ya tengo una. Ya me gané una en componentes. A ver. Más componentes del regla. Ahí leí a abrir lo que quedaba. No, no. Bueno. 300 de oro no están mal. No están mal el oro, pero me siento estafado. Me siento estafado, gente. Ya como que no sirve abrir 10. ¿Ustedes qué opinan? ¿Esto fue estafa o no fue estafa? Voy a abrir, voy a abrir. No, no. Esto fue una estafa. Esto no les voy a cagar cuando esto fue una estafa. Pero aquí los voy a abrir uno a uno. A ver. Uf, loco. Uf. Uf, componentes otra vez. Creo que... Creo que me están jodiendo ya. Creo que me están jodiendo, gente. ¡Uh! Fácil. Ah, no. Pero es un premio garantizado o un premio especial. Un premio especial. Bueno, este Fafnir no dudo mucho que lo vaya a subir en la Liga de Expertos, pero está buen premio. Es buen premio. Es eso. Otra vez el piloto. Está bien. Como que... O te lo ganas o te lo ganas. Uf, bueno. Componentes. Componentes. De Snider. No me cae mal la Snider. Uf. Más componentes. 2500 de Venom. Más Snider. Y... ¡Muchos componentes! No. Estuvo... Estuvo mal, gente. Estuvo mal. La verdad que... Estuvo súper mal. Y... Una... Bueno. Una skin como... Para que... Para que no te sientas tan mal. Voy a abrir uno de 200. No 10. Otra vez. ¿Sí? Quiero ver si así me puedo ganar una... De estas torretas. Uf. Un anti-control sería súper... Sí. O el titán luchador. O el titán luchador. Yo le daría en el médico. No, no. Dale el titán luchador. Se tiene que mover el titán luchador. Ok. Pero el titán estaba aquí. Sí. Dale el titán luchador porque ahí va a salir. A ver. Uf. Dale. Sí. Dale, dale, dale. Uf. Otra mantis. Uf. Sí se movió. Pero bueno, la otra skin. Bueno. Aquí está... Está difícil la cosa. Dale otra de 200. Dale. ¿Qué sale? ¿Qué? No, loco. No me salen las torretas y me parece mal. Claro. ¿Por qué? Lo que quiero realmente. Esto no lo ocupo. Dale tú. Dale tú a ver tu dedito mágico. ¿De alguna? Dale 2000. Dale 10 copas. Te has tenido buena suerte. A ver si sale algo bueno, gente. Ojalá que salgan las torretas. Sería justo. Uf. No hay torretas. No hay. Lo que está pasando con el juego. No hay. No hay. No hay. ¿Qué hacemos? Voy a abrir una tuna yo. Sí. Voy yo. Otra vez mantis. Yo las quería pero no en esa cantidad. Otra vez el titán este. Otra vez mantis. No. No. Dale. Vamos a decir. Agaramos algo mejor. Un volumen normal. Maldios. Oh. Julaba. A ver. Dale. A ver. Vamos al final. Sí. Vamos al final. Porque parece que al principio pusieron la basurita. Vamos. La vida. Lo mejor es la vida. A ver. Dale. Dale. Si. No hay más premios. ¿Qué pasa? No hay más premios en esta vaina. Una. Uf. Me gané una. Qué sufrimiento loco. Pero es que. Este titán lo van a alerciar. Este no van a alerciar. Pero igual son muchos. No se ve bien. Un premio garantizado de esto. No está mal. No está mal. Y bueno. Vamos a abrir diez más. Diez más. De diez más. De uno en uno. Sí. Ok. Ok. Tapito. Dos siete. Quienes que quedan. Componente. Componente. Aquí nos da igual. Todos son buenos. Todos son buenos. Todos son buenos. Todos van sumando allí. Vamos a ver la diferencia gente. Si de uno en uno sale algo mejor. Vengo yo. Vengo yo. Le das a su. Le das a su. Dos. No tengo ese brevena, así que tengo ese rete o brevena, ¿él? ¿La ficha? No, yo creo que la ficha, dale pues, ¿más? Ok, vamos a ver, vamos a ver, concentración, ficha, ficha, no quedamos piloto pues ya la tengo, fíjate, hay que decir ahorita al revés, a ver si nos escuchan, dios, mío, a ver, bueno aquí, aquí sí, el oro, el oro o lo que sea, se quedó en el mismo lugar, se quedó en el mismo lugar, bueno, está bien, muy bueno, abre tú una, veo como que más flojo de uno en uno, ¿no? Lo veo como más flojo, ¿vale? ¿Pilas? Pilas tan buenas, ¿por qué? Ok, fíjate, quedan militares, creo que se abre entre uno de diez. Bueno, salió Orochi y abre el problema especial, queremos otra puncher, queremos otra puncher, otra puncher, ¿salió, salió? ¡No! 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 ¡Puede! No vale, había un problema especial, tres skins, ¿no? Bueno, dale, dale, que igual, cualquiera me da igual, eso, 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 ah no, mira, esos son componentes. Componentes. Vamos a darle diez, diez y queda para abrir otro, otro y ya, dale. Bueno, yo voy a abrir, bueno, abre el de cien, abre el de cien y yo abro los diez que quedan. Ok. ¡Uf! Es que hay un arma, no vi cuál era, no, no, un arma completa había, hay un arma completa. Tentación. Siento una gran responsabilidad. Quizá, quizá sea un arma completa y vamos, ¡Uf! Pero no, ya tenemos, no, esa era, tenemos, no cae nada, sí, está completa, está completa. Vamos a abrir diez hotas de gente, para ver si tengo suerte yo, porque no he abierto diez de estos y no. ¡Ay! Es la pilota de Lorochi. Ahí está. Ahí está, sería súper genial porque tengo Lorochi. Vamos a ver, vamos a ver. Componente. ¡Uf! Componente. ¡Uf! Componente. Vamos a ver. La pilota de Lorochi. Loro. Llan. Llan. No, voy a huirlo de golpe lo que queda, a ver si me sale la pilota. No me salió. ¡Uf! Otrorochi. Otrorochi. Bueno, otrorochi de verdad que no lo ocupo, no lo ocupo. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir diez. Abre tú aquí diez porque tú no has abierto... Uff, aquí son cosas buenas. Yo le voy a dar automático. Al automático, sí, porque creo que nos dan... Componentes. Uy, no, pero no, esos componentes están buenos. Aquí creo que gané otra arma. Creo que gané otra arma. Y el piloto del FASD. Uff, no, súper bien, súper bien. Y vamos a abrir de uno en uno los que quedan. Más componentes. Componentes. Yo la primera vez que abrí estos copos me salían componentes, componentes. Y yo decía, pero ¿dónde están las cosas completas? No, vamos a ver. Más componentes. No está mal. No está mal esta... Sky. Creo que me gané otra Sky. No está mal, sí. A ver. Yo abro el último, yo abro el último. Bueno, pensaba dejarte otra vez los de 200. Yo abro el último. A ver, no, no está mal. No llegamos al premio especial. Al premio especial, pero bueno. No lo intento. Uff. No pasa nada. No pasa nada. Y vamos a abrir de acá. Vamos a abrir de... No, de uno en uno. De uno en uno. Este lo vamos a abrir de uno en uno. A ver, gente, ¿qué tal nos va? Porque necesito... Uff. Anticontrol. Bueno, el luchador me caería bien como para la colección. Sí, pero el anticontrol sería mucho mejor. Así que bueno, concentration. Anticontrol. En el medio. Sí, ¿qué? El mismo lugar, loco. Ah, otro tan buromet. Es imposible. Quítame los buromets, ¿ya? Deberían te banear eso. No, aquí da igual. Da igual. Dale tú, dale tú. Dale, voy yo y tú le das aquí dos. Ahora tú. Mi especial. Esto no toca. Uff. Ay, cualquiera. Cualquiera menos la que ya tengo. ¿A qué? La del medio. Dale la del medio. Esta sí se mueve. No, no. Esta sí se mueve. Esta sí se mueve. No, no, no. Se mueve, se mueve. Dale, dale, dale. ¿Y la ves? No, no importa. Uff. Láser. ¿Se movió? No, no se movió. Ah, sí se movió. Exacto. Se movió, se movió. Bueno, ya van dos. Ya van dos. Ya van dos. Ya van dos. Que no es tan mal. Ya es anticontrol. Anticontrol. Quiere conmigo, pero en la otra esquina. No, loco. Se quedó otra vez. Pero todos se quedan. Todos se quedan en el mismo lugar. Toma. Ahora el programa especial, a ver si tenemos una suerte suprema. ¿Alguna? Uff. No. Creo que ya me hagan. Ay, no. Una basilica. Una basilica. Bien. Una basilica. Ya tendría dos. No está mal. No las pienso subir ahorita, pero... Estás más adelante. Más adelante. Faltan dos para otro programa especial. Abre estos tres continuos. A ver qué tal. A ver. A ver. Esto, esto, lo de las naves está extraño. Esto, lo de las naves está extraño porque siempre te sale la misma nave. Está buggeado. Es una mentira. Esto está buggeado. Esto está buggeado. A ver. Otra vez. ¿Ves? Dale. No, no, dale. Dale a ver. No, dale a ver. No, dale a ver. Dale a ver. Algo épico. Uf, loco. La que me falta. La que me falta está acá. Y hace rato se movió. No, se quedó en el mismo lugar. En el mismo lugar. Uf. Mismo lugar, papá. Mismo lugar. Mismo lugar, gente. Completé los premios que de verdad que necesitaban. Que eran las naves espaciales. Entonces, ya feliz. Y bueno, ahora tú los últimos. A ver qué más nos sale. Ya esto es ganancia, gente. Ya, ya, ya. Por lo menos. ¿Se pudo ganar lo que esperabas? No, aquí va a salir el titán. Esto hay más que 6. Ya no sé qué opinar de esto. Parece brujería. Brujería. Vamos a vivir próximo. La probabilidad del titán me imagino que es 99%. Y de lo otro es el 1%. ¿Antijo, ¿sabes? Queda uno solo. Queda uno. Concentración. Había armas. Sí, no importa. Armas no. No se ocupa. Lava. Lava. Kisten. Kisten. Hola. Está una canción ahí. Bueno, gente. Nos vemos en un próximo episodio. Déjame los comentarios si llegaste hasta aquí. ¿Qué tal te parecieron los premios? De verdad que estuvo bastante bueno. Fíjense que me gané muchísimas cosas acá. Y lo más importante, se ganó lo que necesitaba. Sí, fíjense, gente. Me gané acá. Me gané una Gel. Una Skadi. Completé una Vein. Completé también una Toxin. Y esta la saqué del taller. Sí, la Ember. Y bueno, casi que tengo otra Puncher. Casi que tengo otra Puncher. En cualquier momento. En cualquier momento la saco. Y de los robots. Déjame ver los robots. Completé un Revenant de estos. Pero no pienso su nivel. O dos. Y las naves nodoizas. Fíjense todo lo que me dieron. Qué abuso. Qué abuso. Qué abuso. 85.060.000. Nos vemos en un próximo episodio, gente. Gracias por estar aquí. No te olvides de like. Bye, bye. Bye, bye.